Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino que, bueno, no he subido antes porque tengo un cacao mental aquí que es la mudanza que tengo que llevar cosas a otro sitio y tal, y tengo un cacao mental por eso no subo vídeos constantemente esta semana También tengo que pedirles un perdón porque no he subido Minecraft porque gracias a esta gran mudanza que me encanta a mi mudarme Puse subiendo el vídeo de Minecraft con suscriptores y cuando estaba ya cerca de subirse, borré el vídeo antes porque me tenía que ir y no sé por qué lo borré O sea, lo borré porque tenía muchas cosas en el escritorio y lo borré en descuido, con lo que ya lo siento, por poco no quedó subido ese vídeo y me jodo un montón Intenté recuperarlo, pero nada, no se podía, no había manera de recuperarlo, era imposible y ya lo siento muchísimo porque el vídeo me gustaba, había unas risas por ahí dentro Pero bueno, ya en el vídeo que estamos, el platino es Master's Souls o Souls Aspect o como se diga en inglés Y bueno, un platino que me ha gustado mucho, al contrario del que estoy haciendo ahora, que es el Watchdog No me está gustando nada el platino, incluso estoy pensando en dejarlo ya cuando estoy casi al final Es una porquería el platino, o sea, es que yo creo que es de los peores trofeos platinos que he visto y he jugado yo El juego está muy bien, pero los trofeos son totalmente absurdos, o sea, absurdos Y bueno, nada, estoy intentando sacarme, seguramente me sacaré porque ya estoy casi al final Y bueno, deciros que este juego es increíblemente bueno, a mí me ha encantado, gráficamente no es otra cosa de otro mundo Pero la historia que tiene detrás, sobre todo el final, si estáis viendo el final este seguramente no habrá spoilers porque es justo el final final No los acontecimientos que ocurren al final, pero bueno, es un pequeño spoiler, pero bueno, es donde me saco el trofeo Y si queréis que suba el capítulo final, o sea, justo el final del juego, decírmelo y lo subo Pues lo tengo aquí grabado, lo voy a borrar, porque lo grabé cuando estaba jugando Pero si queréis que suba, decírmelo y lo subiré, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, un like en favoritos, ya lo siento si no subo vídeos constantemente Intentaré subirlo, o sea, os lo prometo que intentaré subirlo Pero bueno, ya sabéis que problema tengo Pues nada, un saludo, ¡adiós!